Es un testimonio poderoso que te va a bendecir. Uno se llamaba Víctor Roa, el otro Ricardo Ojeda. Eran amigos de muchos años, eran compañeros de andanzas y aventuras, eran idénticos en su catadura moral. Uno era de Pitrufquén, otro era de Valdivia, ciudades de Chile. En la mañana del 16 de junio de 1955, salieron caminando juntos, como tantas otras veces lo habían hecho. Pero este paseo era muy diferente a todos los otros. E iba a ser el último paseo de sus vidas. Porque Roa y Ojeda estaban condenados a muerte. Y juntos salieron para ir a sentarse al fatídico banquillo. Iban en mangas de camisa y tenían puesto un círculo de tela roja sobre el corazón. Una revista de Santiago dijo que ambos, hijos de la miseria y el abandono, el destino les preparó un trágico final. De no haber muerto frente al pelotón de fusileros, la tuberculosis o una cuchillada en cualquier pelea hubiera terminado con ellos. Pero el final de estos dos hombres no fue tan trágico. Hasta podría decirse que fue triunfante. Porque Roa y Ojeda conocieron el evangelio en la cárcel. Dos pastores chilenos, Mamerto Mancilla y Daniel Toro, los visitaron en la prisión. Les hablaron de Cristo. Les mostraron el camino de la salvación por la preciosa sangre del Calvario. Y les enseñaron que arrepintiéndose sinceramente de todos sus pecados y confiando en esa sangre vertida por ellos, podían obtener el perdón de Dios y ser salvos para siempre. Y Roa y Ojeda creyeron. Y cuando les llegó el momento inevitable y codo a codo caminaron hasta el cadalzo y juntos se sentaron en sendos, banquillos y dieciséis fusileros dispararon contra sus pechos, murieron cantando. La revista que hizo la crónica testificó con estas palabras. Tranquilos, serenos, se sentaron en el banquillo cantando un himno que quebró los precipitados disparos de los fusileros. Ellos murieron cantando una vieja canción. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, siguiendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Habían llevado por años una vida de perdición, pero en los últimos meses de sus pobres vidas, habían hallado a Cristo, el todopoderoso Salvador. Y Cristo había entrado en sus almas para darles gozo y esperanza en la hora suprema. Amable amiga, querido amigo, este mismo Jesús que salvó a Roa y Ojeda, condenados a muerte por asesinato, también puede salvarte a ti. Quizás estás pensando, yo no he matado a nadie, yo no soy un criminal, yo no estoy en la cárcel. Cualquiera de nuestros pecados ha ofendido a Dios. Y para Él no hay gran diferencia entre un crimen y una mentira, entre un crimen y el corazón lleno de orgullo y de desobediencia. Tal vez, Él te salvará no del pelotón de fusilamiento, pero sí del pecado, de las ansiedades, de las tristezas, las amarguras, la incertidumbre y del mismo poder de la muerte. Conocerlo a Él, y por conocerlo, no me refiero a algo intelectual o mental, hablo de una relación personal, cercana, íntima con Él. Conocerlo a Él te hará enfrentar la vida y sus desafíos con profunda paz y continua victoria. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.